La Corporación de Videos Dabs TV Promesas, promesas de amor Hasta, hasta que amanezca Suéltala Y dice No nos da la pareja más de lo que sé Esa noche Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Y la mano arriba, 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 arriba Si te vas Te vas de todo Si te vas No pate al gato No me dejes llorar y dejes ya Solo déjame que ya te olvidaré Si te vas Tengo aquí el recuerdo No me importa Soy lastimado Todo me importa Has partido mi corazón Yo no me quiero más Que eres lo queer Tengo aquí el discurso Te vas de todo Pero tú te vas 226 NO Salud, salud, salud. 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 Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. En vivo, vivo Arma la madrillo, palma arriba Usando brazos arriba El amado, arma Salud, salud Pogatán, Pogatán Si aquí va a comer Si aquí va a juzgarme Pero que me duele Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Yo te voy a olvidar Yo te voy a olvidar ¿Dónde están los alferes? El de Oshayapa El señor Escoza Los alferes de Cucasaya Arriba, Barrio Arriba, Barrio Palmas arriba Echa el brazo Arriba Y la palma Arriba Pogatán, Pogatán Pogatán Y la palma Pogatán Pogatán Yo si yo no sé, yo te olvidaré Yo si yo no sé, o no te olvidaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Asociación Soy Naciente! ¡El autoficio! ¡Ey! ¡De lo que! ¡O no! Y yo que llore sangre, yo te olvidaré ¡Ay, que llore sangre, no te olvidaré! ¡Fa, fa, fa, fa! Y yo que llore sangre, yo te olvidaré ¡Ay, que llore sangre, no te olvidaré! ¡Y dónde están las chicas? ¡Dónde están las chicas! ¡Las chicas vírgenes! ¡Arriba contra la falla! ¡Arriba contra la falla! ¡Arriba contra la falla! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sí! 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 ¡Fruya! ¡Vene! ¡Apor! ¡Arriba! ¿Y dónde está mi gente que está gozando ahí atrás? ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chicos macheleros de esta noche? ¿Dónde están los macheleros? ¡Gracias! ¡La familia Villa! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¿Por qué, mi amor? ¡Roxy! ¡Ay! ¡Cosa cimita! ¿Cómo dice, gatito? ¡Ay! ¿Por qué lloras tanto? ¡Por ella! ¿Por qué sufres? ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Catémole a este maravilloso público presente! ¡Suena! ¡Ey! ¡Es la rica chicha! ¡Ey! ¡En la rica chicha! ¡Oye, oye, 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 oye! Siempre pude desquererme y amarme y ahora Pensándome que este otro, ¡ay, qué dolor! Siempre pude desquererme y amarme y ahora Pensándome que este otro, ¡ay, qué dolor! ¡Oye, Matías! ¿Dónde estás, Matías? ¡Sí! ¡Censalón! ¡La familia Vita! ¡Los amigos! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Renco! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Mandos arriba! ¡Mandos arriba! ¡Y sigue, 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 sigue! ¡Chin, chin, chin, chicha! ¡Vamos! ¡Suena, suena! ¡Sí, se muestra! ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Por ti, mi amor! ¡Probeza! ¡Por ella! ¡Si, se muestra! ¡Ey! ¡Ay, qué dolor! Si soy como te quiere, me quiere llamarme yo Te lo das, te lo das, te lo das, te lo das Ay, qué amor, no te llamas Ay, 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 corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 mi amor ¿Por qué? ¿Te juraste quererme? ¿Por qué, amor? ¿Por qué me dejas, mi amor? ¡Uy! Ay, 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 mi amor Ay, 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 qué dolor Ay, 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 mi amor ¡Vamos los chicheros! ¡Abajada a siete! ¡Con siete! ¡Buena, buena, Maxi! ¡Audio pega! ¡Sonido clarito! ¡Tira el son! ¡El sonrisa remota! ¡Audio pega! ¡Salud! ¡Salud! ¡Rijo! ¡Wow! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue el campeón! ¡Fuón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Promesas! ¡Muchísimas gracias! ¡Suscríbete al canal!